En la mañana de este martes, 7 de abril, se celebraba una reunión de seguridad en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales de Ingenio, en la que participaron representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y del Ayuntamiento de Ingenio, representada la entidad local por la alcaldesa Ana Hernández y el secretario municipal. Esta reunión está prevista que se celebre semanalmente cada martes, con el fin de mantener tareas de coordinación durante el actual estado de crisis sanitaria. Además, se trata de valorar diferencias de interpretaciones y dudas que puedan surgir entre los cuerpos en el ámbito de la seguridad y las emergencias para, entre unos y otros, establecer un solo criterio de actuación para los diferentes cuerpos.